¿Qué es la educación? Los concentrados que se preocupen muchísimo por la cantidad de horas que pierden los niños de asistir a las clases. Pero hay un tema de muchos niños que no pueden asistir a las clases. No estoy hablando del contexto de la pandemia, que ha grabado obviamente esa situación, sino en la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de niños que no pueden asistir a la escuela pública porque no hay vacantes. Y nos contactamos con un colectivo, un colectivo de familias, que se llama La Vacante es un Derecho, y queremos hablar de cuál es la situación hoy. Hoy venimos de un año muy complicado, el 2020, sin una asistencia presencial a las clases, pero ya está abierta la prescripción para el 2021, que con la perspectiva de la vacuna probablemente permita la vuelta a clases presenciales. Entonces, queremos saber cómo está este tema, porque el dato que teníamos hasta el año pasado es que casi 22.000 pibes que viven en la Ciudad de Buenos Aires no tienen vacantes para ir a las escuelas. Por eso estamos ya en contacto con Susana López, que integra el colectivo de familias La Vacante es un Derecho. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. No, por favor. Contanos un poco cómo es esta situación, que está tan poco visibilizada en los medios, ¿no? La cantidad de pibes que año a año se quedan sin poder ingresar a la escuela pública por tanto de vacantes. Bueno, es tal cual, como vos me describís, en la Ciudad de Buenos Aires, las vacantes disponibles en la escuela pública, que no son suficientes para tener la demanda de las personas que eligen la escuela pública para la educación de sus hijos, y es un problema que se agudiza en el nivel inicial, el que va de los 45 días a los 3 años, perdón, de acuerdo a la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires del artículo 24, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación pública desde los 45 días en todos sus niveles y modalidades. Y esto no está sucediendo porque, sobre todo en el nivel inicial, el faltante de vacantes es cada vez más pronunciado. Esta organización, la Vacante es un Derecho, se formó hace 5 años con motivo de esto, del reclamo de vacantes de nivel inicial. Por supuesto que atendemos, quiero decir, asesoramos a familias de todos los niveles educativos, pero nos focalizamos en ese nivel porque ha sido la problemática que nos golpeó más fuertemente a nosotros. Susana, te pregunto, como alguien mencionas, es un derecho establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que no es una vieja Constitución, es una Constitución moderna, actualizada. Sí, correcto. ¿Cuál es? ¿Es una ciudad pobre, una ciudad autónoma de Buenos Aires, carece de recursos para dar cumplimiento a la Constitución? ¿Es un tema que se está solucionando o se va agravando? Porque me parece que este es un tema clave. Es un tema clave. La Ciudad de Buenos Aires es el distrito que maneja mayor presupuesto a nivel nacional y nosotros entendemos que no es una falta de recursos, entendemos que hay inclusive una interpretación maliciosa de este artículo 24 de la Constitución que mencionó en ese momento porque la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entiende que solo tiene que garantizar la educación a partir de los cuatro años y los tres años como el desafío que se plantearon en la gestión de Mauricio Macri, según me lo dijo de forma personal Diego Santilli, un desafío de universalizar la educación hacia los tres años. Pero la Constitución dice otra cosa. Tienen la responsabilidad de garantizar el acceso desde los 45 días en adelante. Entonces, no es una cuestión de presupuesto. Nosotros entendemos que es una cuestión de voluntad política. Y si bien el discurso de campaña en la gestión de gobierno anterior y en la actual ha sido que estaban construyendo 53, 55 escuelas más, esto no es correcto y de esto hay evidencia y fallo judicial que lo demuestra que no se trata de la construcción de 55 escuelas, sino que en muchos casos se trata del traslado de escuelas hacia otro edificio. Entonces, la supuesta construcción de escuelas no significa necesariamente una apertura de más número de vacantes. No sé si me aguantan nada. Creemos que es una cuestión de voluntad política y de proyecto de gobierno y de valor de la infancia y de valor de la educación. Desde esa, ¿qué valor se le da la educación desde la gestión del gobierno? Susana, Oscar Merlo, que habla con la amiga. ¿Cómo te va? Oscar, ¿cómo te va? Tengo una consulta. Estuve leyendo, no sé, por ahí ya se produjo. ¿La ministra Soledad Cuña la atendió? ¿Le dio alguna respuesta? ¿Qué tienen para decir? No, la ministra Soledad Cuña esperamos que cinco años se nos atienda a la comunidad de oyentes. Les contamos que tenemos redes sociales, Facebook es la principal y nos buscan como la vacancia. De hecho, van a poder ver en fotos la innumerable cantidad de veces que nos hemos acercado con distintos formatos al ministerio solicitando una entrevista. Por supuesto que hemos abierto el expediente correspondiente para solicitar una audiencia con la ministra para poder explicarle, quizás, entre todos, podemos lograr que la ministra entienda el valor que tiene la educación desde el momento cero, ¿no? Y no hemos logrado todavía que nos atienda, nos conoce muy bien. Sí hemos tenido encuentros espontáneos en distintas reuniones barriales que los representantes de esta gestión de gobierno suelen hacer, instancias que nosotros aprovechamos para visibilizarnos, presentarnos y acercarles una vez más la necesidad de nuestra comunidad respecto de las vacantes. Seguimos esperando que la ministra Soledad Cuña nos atienda, seguimos esperando que Susana Basol, de la responsable de educación de nivel inicial, también nos atienda. Nos reciben los expedientes y los pedidos. Nosotros todos los años armamos una carpeta donde les exponemos el número creciente de vacantes faltantes en el nivel inicial, de acuerdo a cómo se van acercando las familias a nuestro colectivo. Así que, bueno, tenemos mucho material para conversar y para aportar a mejorar esta situación que creemos que a partir de la crisis económica causada por la pandemia, se va a agravar. Sí, ahora cuando salga el listado, sí. No, no, quería decirte que seguramente ustedes ya participan, pero quería comentarte que los consejos consultivos, que me imagino que te estarán refiriendo a eso, a las reuniones, ya están funcionando online. Ustedes ya lo saben, esto de participar en los árboles, ¿no? No, las reuniones a las que yo me refería son las reuniones barriales a las que somos convocados los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires para hablar de nuestros sueños, para hablar de nuestros... No, está bien, está bien, pero lo que te quiero contar es que la ley de comunas habilita los consejos consultivos, que es donde participan todos los ciudadanos de la ciudad. Si no tenés información, yo te la puedo pasar porque yo participo activamente. Estaría buenísimo que nos la pase y después te contactamos. Sí estamos presentes en intersecciones de organizaciones, en la multisectorial por la educación pública. Digo, tenemos presencia, por supuesto, en otras instancias donde distintas organizaciones presentan sus problemáticas a los representantes del gobierno. Participamos, por supuesto, en las sesiones abiertas a la comunidad de la Comisión de Educación de la Legislatura. Ahora firmamos todos los años el pedido de este informe de faltante de vacantes, etc. Es mucho, digamos, lo que hacemos para visibilizarnos y todo suma. Así que esto que le decís el Consejo Consultivo, es de estar que te lo agradezco y lo tomamos en cuenta para sumarnos, si se puede. Pero bueno, la situación es grave y creemos que va a ser mucho más grave el ciclo lectivo próximo. Estábamos hablando, o sea, ustedes manejan la cifra de 22.000 vacantes faltantes, que supongo que era para el 2020. Claro, nosotros manejamos un número que está alrededor de esa cifra y que abarca todos los niveles, ¿no? O sea, primario, secundario, porque también hay que decirle a la comunidad docente que las faltantes de vacantes suceden en la primaria y en la secundaria también. Entonces, es como que los números son decrecientes desde el nivel inicial y mayor número hacia el secundario, pero entendemos que la situación se va a agravar, así que esperamos que ahora a fines de mes, cuando salga el listado del sorteo, bueno, haya mucho más desesperación en la comunidad y necesidad de asesoramiento y acompañamiento, porque bueno, desde ya venimos de un año de crisis económica tremenda causada por esta pandemia, nos ha tomado sorpresa a todos, y por supuesto que hay que tener desde la gestión de gobierno entendemos un plan de contingencia también para eso, pero como viene la mano, creemos que va a ser muy difícil. Tengo una pregunta, Susana. Esta falta de vacantes recurrente, que lógicamente viene desde el 2015 creyendo, ¿la marca involucra, afecta a todos los sectores sociales o es una medida que termina cayendo sobre los que menos tienen, como suele suceder? Bueno, nosotros como organización entendemos que hay un derecho a ejercer de elegir qué proyecto educativo cada familia quiere para sus hijos, sus hijes o sus niños relacionados, ¿de acuerdo? Entonces, entendemos que tenemos que poder elegir. Obviamente se da, por el sistema económico en el que vivimos, que los sectores de menores recursos económicos se vuelcan más hacia la escuela pública porque no es una opción la escuela privada, como sí lo es para los sectores medios y altos en materia de recursos económicos. Por lo tanto, la situación de vacantes es más aguda en la zona sur de la ciudad. O sea, perdón, o sea que la educación es un derecho para algunos. La educación es un derecho constitucional de todos. Lo que necesitamos es que, claro, que la práctica es que la gestión de gobierno a través de las políticas públicas habiliten el acceso al ejercicio de derecha. Susana, como para rematar, suena bastante curioso, ¿no? Todo el operativo de la vuelta a clases que la RETA está impulsando desde hace bastante tiempo, que a todos nos puso muy nerviosos, ¿no? Porque ponía en riesgo a todo el sistema educativo, pero publicitariamente lo insistía. Parece bastante, bastante contradictorio y mentiroso, y es que me hago cargo, este hecho de hablar tanto de la educación y después no resolver las cosas básicas. No, la verdad que sí, no es curioso. Nosotros ya estamos acostumbrados a dicho, Horacio Rodríguez Larreta, y lo digo con todo respeto porque también lo he conversado con él cuando tuve la oportunidad en estas reuniones barriales, él sostiene un discurso de que el 85% de las personas que solicitan vacantes obtienen la vacante en la primera escuela de elección, lo cual es absolutamente falso, es absolutamente falso, primero porque el sistema es bastante fallado, porque no todas las personas primero pueden acceder a fusionar el pedido de la vacante online, porque sabemos que, digo, yo tuve el privilegio de estudiar y sabemos que existe una brecha digital, una alfabetización digital que no es equitativa, con tanto, hay muchas familias que no acceden ni siquiera a la forma, a poder manejarse en la forma de solicitar una vacante. Entonces, por supuesto que nosotros estamos acostumbrados y entendemos en un punto que es hasta malicioso, porque el discurso, que tampoco la prensa lo intercepta, tenemos que decir esto, el discurso es el 85% de las familias, por lo tanto habría que resolver un 15%, y eso es absolutamente falso, y lo va a demostrar el próximo listado de faltantes de vacantes, desde ya, porque la situación económica es tremenda, ha sido tremenda para toda la población, desde el más alto reclutado a más abajo, o sea que estamos esperando ese cundranazo para hoy. Bueno, Susana, te agradecemos mucho el contacto y que seas tan clara, digamos, para nuestros oyentes, que a lo mejor muchos no tienen chicos que tienen en edad escolar, pero en la medida que vayamos comprendiendo los problemas de cada uno, seríamos capaces de probar los problemas de COVID, así que te agradecemos mucho. Y bueno, yo en nombre de la organización les agradezco a ustedes que nos den la oportunidad de visibilizar esta problemática, de que la comunidad toda comprenda que hay una situación que no se visibiliza, y también que sepan que somos una organización abierta a que cualquier persona que necesite acercarse para entender el sistema, para ver cómo reclamar, para ver qué camino seguir, bueno, esta es una obra que se dedica a eso desde hace cinco años, tenemos nuestras redes, Twitter, Instagram y Facebook, La Vacante es un Derecho, así que son más que bienvenidos, y cuando quieran convocarnos de nuevo a ustedes como medio de comunicación, ya estamos dispuestos. Bueno, muchísimas gracias, escuchamos aquí en No Mire para Otro Lado a Susana López, integrante del colectivo de familias La Vacante es un Derecho, que sea un Derecho para todos. Hacemos una pausa y volvemos con No Mire para Otro Lado. Gracias.